Bueno, lamentablemente hoy día, mientras yo estaba en el automóvil acompañando a la familia de la vecina fallecida por COVID-19, escucho, como todos los días, el informe del Ministerio de Salud. Y creo que con todo el respeto que merece la familia y el dolor que está viviendo, con su autorización, tengo que hacer público este documento, documento que lo voy a dejar después de este video, que es el certificado de defunción con fecha día 27 de marzo del Hospital de Carabineros. Contarles que cada información que nosotros recibimos, porque tenemos una información georreferencial, es confirmada por cada uno de los pacientes y familias. Primero hay un protocolo, cuando sucede un hecho así, se le informa primero a la familia, luego al ministerio y luego al municipio. Decirle que está de más el maltrato, la violencia. Esta alcaldesa y este municipio, al igual que muchos alcaldes que están colaborando, están ayudando, no están cometiendo un delito, están colaborando. En una parte que está dejada de lado, que es la parte humana, que son las familias. ¿Qué pasa con las familias cuando son diagnosticadas positivas? Bueno, en nuestra comuna nosotros sabemos cada familia que está diagnosticada y la estamos apoyando. Quiero contarles también que el fallecimiento de esta vecina es muy cercano, porque ella era la señora de un funcionario municipal, funcionario de Maipú Seguro. Funcionario que se fue el día lunes 16, al igual que todos los funcionarios mayores de 65 años, a sus hogares para que estuviesen. Funcionario que se fue el día lunes 20, al igual que todos los funcionarios mayores de la carne.